Hola gente, ¿qué tal? Bueno, como bien sabéis, estoy de vacaciones en Sevilla, ¿vale? Y hoy me ha apetecido un poquito enseñaros el skatepark de Sevilla más mítico vaya aquí Que se llama el skatepark Plaza de Armas Estamos ahora mismo en la parte, digamos, vieja Pues, pero aquí hay como... Esta es la parte vieja, ¿vale? Pero es que lo guapo es que hay adelante, por ahí, más o menos, que no puedo señalar Estoy con mil cosas Esta es la parte nueva, ¿vale? Queda ahora mismo con Paolo, que es un coleguita mío, para patinar Que ahora mismo no está, por lo que estoy viendo He llegado yo antes que él O sea, realmente, quiero enseñaros este skatepark Bueno, mirad, ¿eh? Vale, con esta parte siempre hay que tener mucho cuidado Porque este árbol suelta como muchas piedrecitas Muchas chinas que vas pillando Y, uff, tengo que ir como con mucho cuidado, ¿sabes? Esta es la única zona que tengo que tener cuidado, ¿eh? Qué rara Vale, pues esta es la parte nueva del skatepark Que parece incluso más vieja que la que hay ahí Porque está un poco destrozada, la verdad Pues eso, nada El vídeo que quería grabar hoy en general Es patinando este skatepark lo máximo que se pueda Enseñándoos un poquito cada rincón del mismo Y poco más Así que voy a esperar a que venga Paolo Y le damos Venga, let's go Let's go Temprano, ¿eh? Sí, siempre conozco el de Jesucristo, ¿eh? Recógetelos Estás ahí ¿Qué tal? Hola, pues os presento a Paolo Se ha acabado de sentar, se ha recogido el pelo Ahora mucho mejor, ¿eh? Antes parecía Jesucristo Superstar La gente te conocerá, ¿no? Ya saliste en algún vídeo ya Hace dos años o así saliste en algún vídeo mío, yo creo Sí, sí, sí Sí, ¿no? Qué añito Pues, bueno, te cuento mi idea Mi idea es enseñar este skatepark de Sevilla Que es como el más mítico, ¿no? El mítico Pues eso Enseñarlo y patinarlo Y ya está ¿Te parece bien? Sí Pues ya está Pues eso vamos a hacer Let's go Vale, antes de empezar con todo Como habéis visto antes al principio del vídeo Os he dicho que el skatepark estaba lleno de chinas Bueno, de hecho Mirad cómo está esto La entrada de las escaleras O la salida según se vea Está todo lleno de chinas De piedrecitas O sea Tú vas andando por aquí Y enseguida puedes ir pillando chinas, ¿no? ¿Sabes? Voy pillando todo piedras, ¿vale? Entonces Me ha dicho Paolo Que antes de nada Tiene como una especie de pro tip No sé, voy a preguntarles Me ha dicho que tenías Unos pro tips Para poder limpiar el skatepark Mira, allí tenemos Bueno, no se ve Nosotros detrás de los árboles Sí Ahí está el lipazón De aquí de Sevilla Que son los que limpian las calles Y bueno Más de alguna vez Hemos ido a preguntarles Si nos puedes dejar Una escoba o algo Para recoger mierda Oye, pues guay Y vamos a probar A ver si nos la pueden dar Venga Yo te espero aquí Estoy ya preguntado, ¿eh? Venga Si vienes con una escoba Me alegraré La verdad Ojo A ver Se va de tres flips Yo no sé lo que va a pasar Vosotros tampoco sabéis Lo que va a pasar Quiero que pongáis en comentarios Si realmente creéis Que le van a dejar una escoba Para poder limpiar el skatepark Es que me parece súper raro, ¿no? O sea, imagínate Que te viene aquí a tu casa Y te dice ¿Me puedes dejar una escoba Que voy a limpiar el skatepark? Te la devuelvo ahora Yo no me fiaría ¿Qué te han dicho? No, no, cabrón Le he preguntado Si me podía dejar una escoba Y me ha dicho Es que yo no tengo nada aquí Y el almacén está cerrado Yo, bueno Muchas gracias Pues nada, oye Pues nada, gente Habrá que patinar con chinas Y ahora limpiaremos como se pueda No es lo mismo patinar Con un suelo libre Y con un suelo como está Ahora mismo todo Porque es que Nos vamos a matar, seguro Por cierto De donde me estáis viendo ¿Cómo llamáis A las piedras que hay en el suelo? Porque nosotros le llamamos chinas Igual estoy aquí Diciendo No, es que he pillado una china Es que he pillado una piedra Es que no sé qué Y estoy diciendo Es que yo le llamo Yo qué sé Eh Piedra, ¿no? Sí Y es que tú y yo Lo conocemos por chinas Pero igual la gente se raya, ¿sabes? Vamos a empezar a patinar La parte vieja Bueno, voy a decir vieja Pero no, esta es la parte vieja Del skatepark, ¿no? ¿Sabes más o menos De en qué año se construyó esto? O algo así Ni idea Ni idea, serio Muy vieja La parte vieja Es raro porque la parte vieja Se conserva un poco mejor Incluso que la parte nueva, ¿no? Echan ahí aislado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Mola porque este skatepark Es grande Es muy grande Porque tiene esta parte Como ves es un skatepark normal La otra parte del skatepark Que es para allá O sea, realmente es un skatepark muy grande Sí Pero para lo grande que es Podría tener más que posible Yo me he propuesto una cosa, ¿vale, Pablo? Me he propuesto Hacer un truco Distinto Por módulo Y por sitio Es decir Si hago Oli Ya no podré volver a repetir Oli Si hago 50 Ya no podré volver a repetir 50 Así podemos probar todos los módulos Sin repetir trupos Me parece estupendo Vale O bueno, si quieres las rampitas estas Ahí puedes hacer un truquito No le pispin Venga, va Va, no le pispin Sí Es más ¿Quieres ir tú proponiéndome los trupos? Y así ya está, ¿no? Vale ¡Actuad! Dale Mirad, chavales Un truco Y un trago de agua Porque el calor que hace es brutal 40 grados 40 grados ¿Otro truco? Venga Un Oli Láser Fleur ahí Ahí En la pirámide ¿Cómo me conoces? Lo intento No sé si me va a costar un rato Pero lo intento Venga Que estoy Estoy frío aún ¿Frio? ¿O sea, con calor? Estoy con calor pero frío Surfeando la ola, ¿eh? Surfeando la ola Bueno, un traquito, ¿no? Por el truco No le recomiendo a nadie hacer esto, ¿eh? ¿A cuántos grados crees que estamos? 45 Mínimo Eso muy poco, ¿eh? El infierno se está más frasquito Darle a las demás pirámides O las demás rampas Es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer Es darle a ese cajón de ahí Este de aquí Que hay una barandilla Mira, ¿eh? Os lo voy a hacer Vale, como veis Yo creo que lo que va a quedar ya Es darle a esto Y al cajón de ahí Porque si no Se va a hacer todo muy largo, ¿sabes? La pirámide, ¿creéis que no? Es gigante Es una pirámide para bakers Yo creo, para bicis, ¿sabes? Es muy, muy grande, ¿eh? Es gigante Mira, le falta acera, ¿eh? Eh, tú, estás robando, ¿eh? Ya, ya Mira lo que te da de los árboles Está mal Y encima verde, ¿eh? Es verdadero Árbol de las luceras ¿Cómo se llamaría el árbol de las luceras? Dulce el árbol Dulce el árbol Eso, ¿dónde lo consigues? En www En www Solo hay ¡Hala, chinazo! Claro, como no nos han dejado la escoba, ¿no? Claro Tú, eh Mira, ¿eh? Mira esto, mira esto ¡Hostia! ¿Se ve? Sí, 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 se ve Para que la gente quita el calor que hace No, tío, pero se ve como desliza Es un huevo Hombre, es que No es que deslice porque es una lucera Sino porque es que esto Así quedaría eso, ¿no? Sí ¿Qué vas a hacer ahí? No sé Esto da miedo, es que mira cómo está esto No sé si se ve Pero da miedo caerse de espaldas con esto o algo, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que la gente no es consciente De el miedo que da esto Sí, sí, o sea, literal Esto O sea, yo todo el rato estaba pensando en Caerme así Para hacerme algo así ¿Sabes? En plan, imagina Sí, sí, sí ¿Tétanos? Tétanos Mínimo O sea, mínimo Hospital Hospital ¿Vamos ya a la zona nueva? Sí, por favor Es que la zona nueva en verdad Tengo cierta O sea, que me mola más casi esta zona Porque están todos los módulos mejor Pero como que la zona nueva es más estrella Y que más cosas Pero bueno Es que esta zona es más hardcore, tío Esta Yo creo que esta zona es más para bicis BMX Sí, sí No sé, ¿no? Sí, por las rampitas y tal, ¿no? Nos despedimos de la zona vieja ya Y ahora vamos a la nueva O sea, yo creo que no hay mucho más que ver Aquí en la zona vieja, ¿no? Ahí Pero lo bueno es que la zona nueva Simplemente hay que cruzar Este paso de cebra, ¿sabes? Mira, lo cruzas, ¿sabes? Y esta es en la zona nueva ya O sea, ya está Literal, esto Es un skate plaza, ¿no? Se podría decir Aquí es donde hay que tener cuidado Como he dicho antes, ¿vale? Porque hay muchas, muchas chinas También como veis Está súper descuidado Lleno de... No sé ni qué es esto Toma ¿Qué ha sido eso? China No sé Algo... Han quemado un pato aquí Yo quería patinar este bordillo Pero... Está lleno de mierda y de chinas Mira China Vamos a ver de aquí Al skate par en sí Cuántas pillas... Cuántas chinas pillas Eso Venga, va, a ver Una Dos Tres Cuatro Vale, ya está Hemos pasado a la zona china Cuatro chinas en menos de un metro, chavales O sea, ¿entendéis, no? Bueno, ¿qué podemos patinar primero? A ver Es que aquí hay muchas, muchas cosas Como veis, este skate par es más nuevo, ¿vale? Mira, yo quiero enseñar esto Es más nuevo Pero tiene cosas como esta, ¿vale? Esto está hecho mierda Este bordillo está muy reventado Es que aunque el skate par sea más nuevo Está como más destroyer, ¿no? Está reventado, tío Bueno, vamos viendo a qué módulo le damos Y le damos Lo primero que voy a hacer es la teta esa, ¿verdad? Vale En verdad da miedo Porque es estrecha y muy pronunciada, ¿sabes? Pero está guapo O sea... Sí, está chula O sea, algo que llama la atención Bueno, porque esto no es que sea del propio skate par Es un poco D, un poco no Es bastante D, ¿no? Está venido la gente y lo ha hecho Lo ha construido Sí, de verdad Se ve, mola Me gustaría patinar esta zona Pero no puedo porque hay muchas chinas Si no nos han dado la escoba antes Sí, de hecho hemos pasado antes por ahí Y hemos pillado cuatro menos de un minuto, ¿verdad? Voy a intentar hacer un backseatailer si quieres ahí O espera O puedo hacer algo por dentro Hago un backseatipo aquí dentro Vale Pablo lleva mucho tiempo sin patinado Pero vamos a pedirle un frontside croc ahí Un frontside croc ahí ¿Te atreves? ¿Sí? ¡Y este! Yo voy a quemar ya la baza del BOA ¿Sabes? Lo voy a sacar, sí Es... No, pero mira Aquí vamos a ver, ¿eh? Mira, hay algo que he estado viendo ahora Pero me parece súper raro de este skatepark Súper raro Así como hay gente Que hace cosas de Como Este módulo de aquí La teta esta La barandilla O sea, hay cosas que dices ¡Qué guapo, ¿no? Ya sé lo que vas a decir ¿Y el qué, qué? Ya sé lo que vas a decir Ya sé lo que voy a decir, ¿no? De repente te ves esto D Y es como ¿Pero qué? No, D ¿Para qué habéis hecho eso? Es una... Es skate stoppers Mira, ¿eh? Le vas a meter a 50 Mira, escucha No tiene mucho sentido No entiendo nada No entiendo nada Venga, va Si te lo haces a la primera Yo también le doy Nunca le he dado, ¿eh? Igual ha ido un poco de sobrado, ¿no? Sí Yo nunca le he dado Bueno, pero puedes decir No, es que te he dicho 50 Has hecho pivot, ¿no? Es que yo creo que más que quitar piedras Estás, no sé Volviéndolas a poner en otro lado, ¿sabes? ¿Pasas? ¿No le das? No, no, me da miedo Es que lleva un año y medio sin patinar Eso es normal, ¿sabes? Cuando recuperes Ya le das, ¿sabes? Un manual en la manualera Voy a intentar eliminarme varios módulos de la ecuación, ¿no? Hace una línea Oli en el gap Vale Nos manda el maxi pivot Que intento 50-50 o Smith o lo que sea En la barandilla mariposa Vale Venga Dame una vuelta a la línea Porque no tengo carrerilla para darle esto Venga, por favor A ver, esta zona mola más, ¿eh? Quizás como más limpia Hombre, a ver Limpia me refiero a China Creo que va a ser un Una mini rampa ahí, creo ¿Sí? La cosa ahora Es que no voy a llegar a hacer Loli No te da tiempo Te quedas ahí y lo hago del tío ya Vale Sinceramente estamos súper reventados Como veis estamos aquí en la sombra Para acabar el vídeo Voy a darle a las rampas que hay allí Incluso para que las veáis Y ya, o sea, ya está Pues como veis Aquí están las rampas Me voy a hacer un rock and Grabo por mí mismo Y ya está Es que realmente estamos súper reventados Bueno, hay algo especial Que creo que veis de este skatepark Y es eso Eso mola mogollón, ¿eh? El donut ese, mirad Like He pillado una china Mirad que guapo el donut ese Seguro que la peña lo pasa por encima o algo Eh, mirad, te asomas aquí Y haces Rock and Ya te vas Para que veáis un poco el skatepark Más así en general Me cago en su p*** Chicos, no paro de pillar chinas Qué asco No nos han dejado la escoba Ya estoy sufriendo las consecuencias Grabo un rock and Y ya De verdad, si no te haces la idea El calor que hace Es insufrible Espero no pillar ninguna china Porque abajo está todo lleno de mierda, ¿eh? Y se acabó Vale, chicos Pues ya he visto el skatepark de plaza de armas Eh, si nunca lo habéis visto Pues ya sabéis lo que hay aquí Hay muchos más Módulos que no le hemos dado Y que no le pienso dar hoy Por lo menos Del calor que hace Es abrumador El calor Es increíble Así que Por lo menos Por todo el calor que he pasado Y que hemos estado pasando Quiero que le deis un buen like a este vídeo Y lo compartáis O sea, mínimo eso, por favor Y nada, ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Comentad algo bonito Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Venga ¡Astrológo! 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 Gracias por ver el video.